Desde luego un reconocimiento, muchos años de esfuerzo, una culminación de muchos años de trabajo y de sacrificio y que se conozca todo lo que hacemos en el ámbito de la responsabilidad civil y que todavía queremos seguir haciendo. También al mismo tiempo no solamente es un reconocimiento, sino también un impulso para seguir trabajando y hacer las cosas mejor en los años venideros. Y si puede ser, que otro año también nos llame. La gala es muy bonita, el hotel es precioso, el ambiente es muy cálido y la verdad es que con los premios de la relación es estupenda y se crea un ambiente muy cordial. Es un sitio agradable y si ya el premio en sí mismo es algo estupendo, el hecho de que además se facilite este contacto con los demás compañeros es algo muy bonito. Yo lo agradezco totalmente.